Yo creo que no es viable, yo creo que es más un acto simbólico de un representante de la Cámara que quiere impulsar un debate amplio informado sobre el tema de la política de drogas, pero digamos cuando uno lee la exposición de motivos el proyecto está lleno de verdades, la guerra contra las drogas no funcionaba como se esperaba, la intensidad de las campañas de expersión de cultivos ilícitos y erradicación manual atacan el eslabón más débil de la cadena, que son campesinos, etc. Pero políticamente simplemente no es viable, pondría a Colombia en una situación muy difícil en la cual se legalizarían capitales del crimen organizado de grupos armados ilegales y simplemente ponía a Colombia en una situación internacional que es difícil de sustentar en la ONU, ante los convenios de cooperación que hay con Estados Unidos, incluso con Europa. Sería muy difícil tratar de seguir con esos convenios, incluso con los de desarrollo alternativo cuando el proyecto de acto legislativo es legalizar el cultivo de coca. Se dejaría de atacar el eslabón más débil de la cadena, tendría unos efectos que son de alguna manera positivos para ciertos campesinos, pero hay ciertas incongruencias en la exposición con respecto al supuesto abaratamiento de otras actividades legales, de hecho si se legaliza el cultivo lo normal sería que el cultivo de coca aumente y eso va a presionar al alza el precio de muchos insumos, la gasolina, los abonos, los agroquímicos, etc. Entonces no es cierto que los otros productos agrícolas se abaratarían, yo no creo que ese motivo sea cierto. Como en términos ya de consecuencias más macro y para el país, pondría el país en una situación muy difícil de decir que parte de la actividad de grupos armados como las FARC, los paramilitares y ahora las BACRIM es lícita, se vuelve casi lícita y por ahí se abriría una puerta para la lavada de activos que es muy peligrosa. Entonces yo creo que a pesar de que sí es conveniente abrir un debate sobre la efectividad de las campañas de erradicación y de ataque al cultivo de coca, yo creo que esta es la forma incorrecta de abrir el debate. Me parece un poco, esto suena un poco exagerado, pero es torpe plantear una legalización del cultivo de coca. Yo creo que el gobierno ha mostrado interés en abrir un debate, se está preparando para un debate, fue muy valiente el presidente Santos y luego le siguieron otros presidentes centroamericanos en abrir un debate, pero más allá de esto, partir de la legalización del cultivo de coca es adelantarse en muchos pasos a un debate que hay que dar en otros escenarios. Colombia unilateralmente no puede legalizar ni siquiera el cultivo de coca, porque tendría efectos de relaciones internacionales, de la desertificación y echaría para atrás muchos avances en seguridad que el país ha tenido. Yo creo que lo que hay que hacer es abrir, es continuar promoviendo ese debate, situar a Colombia como el líder de ese debate, no solo el líder político, sino el líder en cuanto a conocimiento y experiencia que tienen las autoridades colombianas en el sector académico y más bien ir a instancias internacionales y dar ese debate desde allá, pero no tomando medidas unilaterales que son simplemente insostenibles en el mediano plazo.